Hola, mi nombre es Luisa Fernanda Pardo Díaz, del grado 502, jornada mañana. Hoy les vengo a hablar de Cara de Chancho, un libro escrito por Ana Lavatelli. Bueno, todo comienza cuando dos niños, que se llamaban Diego y Mario, estudiaban en un colegio. Entonces Mario molestaba siempre a Diego. Entonces Diego estaba saliendo del colegio y entonces en un callejón se encuentra una pared blanca y decidió escribir con un marcador y escribió Mario tiene Cara de Chancho, ¿sí? Pero luego salió una señora y lo regañó por haber escrito en la pared y lo empezó a perseguir por toda la calle, ¿sí? Entonces al día siguiente todos los profesores empezaron a decir que dónde estaba Mario, qué pasó con él. El mejor amigo de Mario le había llevado las tareas a Mario, pero la profesora le preguntó. Pero él dijo que no lo dejaban entrar. Entonces él cuando se estaba yendo ya de la casa vio una ambulancia yendo para la casa de Mario, ¿sí? Y luego Diego fue a visitar a Mario, pero la mamá lo obligó a pasar para que le hiciera compañía. Entonces ahí Diego lo vio con la cara roja e hinchada, ¿sí? Él se asustó mucho y pensó que ahora sí tenía la cara de chancho, ¿sí? Salió corriendo a borrar el mensaje que había escrito en la pared. Y luego apareció la señora y se lo llevó para la casa y apareció... Y sacó un álbum de fotos y le empezó a mostrar las fotos y le dijo que a ella le mataron el hermano, ¿sí? Entonces ahí Diego entendió que las palabras tenían poder y teníamos que tener cuidado con todo lo que escribamos o digamos para no ofender a las personas. Luego Diego fue a visitar a Mario y seguía con la cara roja e inflamada. Entonces al siguiente día en el colegio todos le empezaron a preguntar qué pasó con Mario. Cosas de Mario. Sí, entonces él cogió una página de su cuaderno y empezó a escribir con buena ortografía y decorándolo Mario sana rápido, ¿sí? Entonces él iba a visitar a Mario y en la casa de Mario se escuchó un grito. Él entró y vio que Mario ya estaba recuperado. Todos se pusieron muy felices, ¿sí? Entonces empezaron a comer y hablar. Luego Mario le preguntó a Diego si le gustaban las ciruelas. Él dijo que sí. Y luego Diego salió de la casa y se fue a donde la señora a decirle que su amigo ya estaba bien. Bien, la señora le mostró que ella ya tenía la pintura y la brocha para que pintara la pared. Él se puso a pintar la pared y al día siguiente ellos fueron a donde la abuela de Mario en Cicla. Entonces ellos cada vez que se iban acercando al lugar, Diego ya iba conociendo, ¿sí? Entonces, oh sorpresa que la abuela de Mario era la misma mujer con la que había hablado todos estos días. Entonces Mario le dijo a la abuelita de él que venían por las ciruelas. Ellos pasaron a la casa y empezaron a comerse las ciruelas y empezaron a hablar. Desde ese día Mario y Diego se volvieron muy mejores amigos. Y esta es la historia de Diego y Mario en el libro Cara de Chancho escrito por Ana Lavatelli.